Ok amigo YouTube, aquí en este nuevo video le enseñé a resolver el problema del Samsung Galaxy Note 2 el cual se queda en el logo en este caso, ahorita este procedimiento ya lo hice y pues el teléfono funcionó correctamente desapareció lo que es el logo, por ejemplo se quedaba así ya como pueden ver a continuación ya empezará a iniciar todo, el cel y todo eso para esto lo que vamos a necesitar hacer es reinstalar el firmware, le dejaré todo en la descripción del video también, o sea, todo lo que vamos a necesitar es Odin el Odin 3.0.7, importante, no es la nueva versión que ahorita está en la 3.13 creo vamos a ocupar la 3.0.7 que es para el Samsung Galaxy S3 pero también es compatible con este que es el Note 2 en este caso para también vamos a ocupar la ROM la estuve buscando la ROM en San Mobile y ocupaba ser Premium, ¿no? yo no soy Premium en este caso la descargué de SanFirm se la descargué en la descripción del video en Mega para que la descarguen desde Mega se crea una cuenta, le dan 1.5 GB de descarga gratis y la ROM pesa un giga, un giga pasadito no hay problema si les alcanza y ya pues ahí le dejaré todo si no en Mediafire también y también vamos a ocupar los drivers para que lo reconozca la computadora estuve intentando con... o sea, este es el tercer cable que intenté para que me funcionara para que lo reconociera el Odin porque, o sea, literal, o sea, dos no me lo reconocían o sea, ya con este afortunadamente lo reconocieron vamos a suponer como este ya lo arreglé pues obviamente vamos a recrearlo desde el principio todo para eso vamos a quitar la batería la vamos a volver a poner importante vamos a... a ver, pero en un momento se vuelve a prender voy a presionar los botones para que ya no se prenda porque si la quitas muy rápido y la vuelves a poner pues se vuelve a prender en este caso la ponemos otra vez ok, ahí está y luego vamos a presionar los siguientes botones el botón que es para abajo para el volumen abajo primero o sea, puede ser esto como sea no, pero recomiendo o sea, en este nivel primero sin soltarlo este es el botón de Home y el de Power lo dejamos presionado así y como ven ya podemos soltarlos nos dice que va a entrar al modo descarga en este caso si queremos cancelar esto pues lo le damos a cancelar y para continuar le presionamos el volumen arriba como ven ya está en modo descarga este método para plashear el dispositivo que es bastante fácil como ven o sea, yo ahorita lo acabo de hacer y no he perdido la garantía o sea, por ejemplo dice Equinox Binary Void cero está en cero o sea, no se elevó a a uno ni a nada o sea, en este caso pues no deberían de ustedes tener problema ¿qué más? entonces ya tienen el teléfono así ¿no? lo vamos a dejar ahí ok y vamos a ahora concentrarnos ya en la computadora como pueden ver aquí yo tengo en la página aquí de o sea, bueno voy a entrar a la página de los drivers para descargar los drivers van a lo que es descargar estos drivers o sea, esta página se la voy a dejar en la descripción también vamos a descargar el driver o sea, lo seleccionamos y ahí se empieza a descargar está en Winrar ahí lo descomprimen y listo vamos a instalar los drivers ya lo instalé yo no pero es un programa o sea, bastante fácil de instalar o sea, siguiente, siguiente siguiente instalar y ya no lo instalamos y vamos a reiniciar la computadora porque o sea, no te reconoce al instante o sea, el programa no te dice que lo reinices pero lo vamos a reiniciar de toda manera ok ya una vez reiniciado y todo vamos a descargar el Odin que se lo escrae en la descripción estará en Winrar lo descomprimen le descargará esta carpeta que es el Odin que le digo el 3.0.7 ya que esté eso nos encontraremos con estos archivos y el Odin muy importante no vamos a borrar ninguno de estos archivos hay que dejarlos son importantes para el correcto funcionamiento le damos a clic derecho y ejecutar como administrador importante ejecutar como administrador ok le haremos aquí que sí y ya tenemos lo que es aquí en la ventana del Odin tenemos como pueden ver dice que es para el Samsung Galaxy S3 pero no hay ningún problema funciona con el Note 2 a ver y ahora aquí o sea ya que estemos aquí cuando conectemos el dispositivo que instalamos los drivers nos debe aparecer aquí que ya tenemos el dispositivo conectado o sea lo voy a hacer ahorita en este momento como ven sonó la computadora se volvió a desconectar al parecer lo vuelvo a conectar y lo vuelvo a poner ya se me va a dar lo que es acabar el tiempo ok ya una vez que que lo tengamos conectado como se puede ver ahí como ven ahí en la pantalla dice com en este caso com 3 ya dependerá o sea puede ser com 5 com 6 com 11 lo que sea estos son nomás el número de puerto USB que está conectado ahorita tuve unos problemas que se desconectaba aquí pero ningún problema ya está añadido como pueden ver aquí ahora lo que es el la ROM se la dejará en un archivo WinRAR que es este verá no permítame cuál es es este este pues yo o sea ya obviamente va a estar comprimido en un archivo WinRAR pesa 1.4 GB lo vamos a comprimir y nomás que agregué este archivo que es dirá es un archivo o sea que no tiene ni imagen ni nada es un archivo que es .tar.md5 aquí como pueden ver ya este descomprimido pesa 1.7 GB ya en este caso pues ese va a ser el archivo lo voy a cerrar esta esta carpeta vamos aquí en el programa en el loading vamos a darle donde dice PDA lo damos aquí y aquí vamos a seleccionar el o sea donde la ruta donde le habían descargado el archivo o donde lo descargaron yo en mi caso en descargas y aquí están ya descomprimido lo seleccionamos y le daremos abrir aquí el programa como que se va a trabar o sea porque está analizando el archivo y que esté correctamente obviamente si por ejemplo ahí dice que ahí arriba no responde esto es normal obviamente obviamente o sea si el archivo viniera dañado obviamente esto lo que hace es analizar el archivo porque si por acaso viniera dañado podríamos hasta dañar el dispositivo o sea por eso es lo que hace esto o sea tarda un ratito o sea no tarda mucho ahorita se quitan un ratito ahí está como ven ya se quito ya analizó el archivo y donde dice pda ya aparece aquí lo que es el o sea la rom ya está puesta aquí no vamos muy importante no hay que marcar esta ya viene marcada pero por si acaso tú eras marcada para nada o sea tiene que estar desmarcada no más va a estar esta y esta o sea que auto va a reiniciar cuando ya finalice y el reset time muy importante nunca debe estar marcada esta y ya lo demás pues también desmarcadas vamos a darle a start ya que esté así el teléfono no descarga le vamos a dar start ahí ya ya está por ejemplo ya pasó el bin el boot ya está bastante rápido recovery ya está en system aquí como pueden ver ya pasó todo esto system y el teléfono ahorita a continuación va a aparecer una barra azul en este caso ahí mira ya aprecio aquí también ya está la barra la barra azul que le decía ahí si se puede ver está avanzando no muy rápido pero o sea háganlo con tiempo esto o sea 5 minutos ya tienes el teléfono listo voy a pausar el video para que no se haga tan largo como pueden ver va bastante rápido la cosa ahí va en system donde se quedó va bastante rápido ahorita les mostraré ya que ya que termine de eso ya de cargar ok aquí está ya en fase de terminar como pueden ver ya la línea ya casi termina aquí se el caché está cargando y ya pues ya se reinicia el equipo lo que es aquí ya como me dice Galaxy Note 2 está actualizando aquí como pueden ver está cargando todo esto es bastante rápido ahí se en reset como pueden ver vuelve a iniciar otra vez ya aparece como pueden ver lo que dice el todo desde el principio aquí se queda como unos 2 minutos cargando esto es normal está porque va a iniciar de nuevo otra vez el software o sea el equipo cuando lo prendas va a quedar totalmente nuevo obviamente ya se le van a borrar la foto todo lo que tenías o sea eso para empezar no importa tanto pero el teléfono por lo menos ya quedó aquí voy a pausar el video hasta que ya inicie lo que es la imagen para iniciarlo porque esto y tarda algo como pueden ver está ya la imagen de bienvenida ya o sea aquí ya el teléfono quedó totalmente reparado aquí como pueden ver aquí dice PASS ya el teléfono pasó ya cargó todo aquí dice ya todo dice algunas aplicaciones ya podemos desconectarlo dice algunas aplicaciones requieren conexión de datos y todo eso no esto ya no ya no importa aquí dice pues eligen el idioma porque no tenemos la tarjeta impuesta ahí detecta las redes wifi la hora ya todo o sea el teléfono ya quedó ya queda funcionando como pueden ver aquí ya el teléfono queda libre aquí tienen algunas aplicaciones que vienen ya con el software de telcel esto pues ya no ya no se puede o sea quitar o sea vienen ya con el con el con la ROM pero no importa como pueden ver pues ya quedó listo ya tienen todo este video suscríbanse al canal compartanlo como pueden ver aquí la hora no esta la hora no está bien ahorita conecta la red wifi se va a poner bien suscríbanse al canal compartan el video tienen like ya somos mil suscriptores mil treinta y ocho algo así muchas gracias voy a decirle todo en este video